Recordaréis el caso de Isiari Tuño, la actriz pro-etarra que se manifestaba por los derechos de los presos de ETA y que además, en un mitin, alababa a un etarra asesino llamado Chus. Pues después de la campaña de boicot que se emprendió contra ella en la que se consiguió que Iberia y BMW retiraran la financiación a esta actriz, RTVE sale en su defensa lanzándole un salvavidas. Veremos eso y también cómo el PSOE ha filtrado información sensible a etarras como Kubati y el famoso terrorismo bueno que ve Bolaños. Y no solo eso, también cómo Laura Borràs desmiente a Pedro Sánchez cuando intenta blanquear a Junts. Empezaremos por lo de Isiari Tuño. RTVE, la televisión que pagamos todos con nuestros impuestos, no se corta en complacer a Sánchez y a Bildu. Picha a Isiari Tuño. La televisión pública se mete en un charco y rescata a la actriz pro-etarra después de que muchos de sus patrocinadores hayan dejado de serlo por su apoyo a ETA y humillar a las víctimas. Si queréis saber todo lo relacionado con Isiari Tuño, ya tenéis vídeos donde exponemos a esta actriz y donde se expone sin que yo haga nada la farándula que salió en su defensa. Pero por resumir, apoyó al siguiente etarra. Chus, el etarra amigo de Isiari Tuño en Basauri, condenado a 36 años por el asesinato de un Erchaina. Jesús María Martín Hernando planificó y participó en el atentado de Joseba Goicochea, asesinado a los 42 años en presencia de su hijo. ¿Y qué dijo la impresentable Isiari Tuño? Quiero traer al recuerdo de todos los que no están con nosotros, algunos porque se han ido para siempre, otros porque están a mil kilómetros de aquí. Para ellos, mi más caluroso abrazo, especialmente para aquellos que están enfermos y sufren. Y siguió, sobre todo, un amigo mío. Chus, tus semillas han florecido. Mantén el espíritu. Te queremos y queremos tenerte en casa. ¿Sabes quién nunca irá a su casa? A ver a su hijo. El Erchaina al que asesinó tu amiguito. Pues gracias al boicot bien merecido que se emprendió contra Isiari Tuño, se quedó sin patrocinadores y por ende sin ingresos. Y el PSOE ha decidido utilizar la televisión que mantenemos con nuestros impuestos para salir como un salvavidas y que no le falte de nada a esta proetarra. Televisión Española estrenará Detective Tour, una nueva apuesta de ficción para la franja de primetime de la primera. La nueva serie de la cadena pública llama la atención porque será la primera serie española protagonizada por un actor negro, Malcom Treviño, y la noticia no está precisamente en el color de la piel del protagonista, sino la contratación de la polémica Astrid Isiari Tuño, que indignó a millones de españoles, especialmente las víctimas del terrorismo, tras sumarse a la tesis de Bildu y apoyar la liberación de los presos de ETA, asesinos que permanecen encarcelados por cometer centenares de asesinatos. Y siguiendo con el tema de los etarras, el móvil de Kubati confirma la relación entre el Frente de Presos de ETA, el Ministerio del Interior y el Partido Socialista de Euskadi. Y os preguntaréis quién es Kubati. Kubati, el ejecutor que no paga. El nuevo trabajo del asesino de Yoyes pasó de matar a los disidentes a sacar ahora de la cárcel, de acuerdo con el gobierno, a los disciplinados en ETA. Yoyes era una etarra que se arrepintió y estaba colaborando con la justicia. Fue asesinada por Kubati. Pero no penséis que está arrepentido y que ha dejado su actividad. La Fiscalía pide al juez que procese a letarra Kubati por la organización de homenajes a presos de la banda. Los famosos son Guietorri. Y os recuerdo que este gobierno quiere quitar del Código Penal el enaltecimiento del terrorismo mientras lleva ante la Fiscalía a Abascal por decir que llegará el día en el que los españoles querrán colgar a Sánchez de los pies. Pero vamos a ver ahora la infamia perpetrada por el PSOE. Gracias a un escrito de solicitud de diligencias de investigación de dignidad y justicia han trascendido las conversaciones vía WhatsApp que mantenían el jefe de instituciones penitenciarias Ángel Luis Ortiz con el etarra Kubati, que tutela en grado de dirigente a los responsables de SARE, Foro Social o Echerat, está dedicado al ámbito de los presos de ETA, es el encargado de trasladarles directrices de cómo proceder en cada momento, de acuerdo con la estrategia de la banda, en su frente de presos. Y esto no es nada comparado con lo que os voy a enseñar después. ¿Por qué aún no ha dimitido Marlaska? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no hay manifestaciones por esto? Es otra pregunta muy buena. En conversaciones aparecen en los informes aportados por investigadores de la Audiencia Nacional en el marco de las causas sobre los famosos Onguietorris, los homenajes que se realizan en País Vasco a los terroristas de ETA. Y lo que dejan negro sobre blanco es que el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska ha estado facilitando de manera periódica y puntual a investigados como Kubati información confidencial sobre las novedades que afectan a los presos de la banda. Pero no es eso lo único que les ha filtrado como veremos después. El informe señala directamente al jefe de instituciones penitenciarias de Marlaska, a quien se cita expresamente en las comunicaciones de móvil intervenidas. El nivel de detalle del informe es clarificador. La comunicación entre el jefe de los servicios penitenciarios y el entorno de ETA dedicado al frente de presos es fluido y constante, además de exquisito y cordial. Uno de los documentos más elocuentes de esta relación la extraen los investigadores de la Guardia Civil del teléfono del Etarra Kubati, la causa que instruye el juez Manuel García Castellón sobre la organización de homenajes a presos etarras. Yo recuerdo que recientemente Teresa Rivera cargó duramente contra el juez García Castellón acusándole de ser partidista por únicamente hacer su trabajo. Y yo os dije que no es lo único que le han filtrado a los etarras. ¿Cómo os quedaríais si os digo que están colaborando con los malos para ir contra los buenos? Es decir, las víctimas de ETA. Investigan a Interior por filtrar datos de víctimas del terrorismo al entorno de ETA. Marlaska eres un impresentable. El presidente de Dignidad y Justicia registró una queja en la que aportaba informes judicializados de la Guardia Civil. La Agencia Española de Protección de Datos investiga al Ministerio del Interior por filtrar información de víctimas del terrorismo al entorno de ETA. Es así de surrealista. Investigan a las víctimas de ETA para darle la información a los etarras. Nos sorprende cuando aprueban la Ley de Vivienda o la Ley de Memoria Democrática, con Bildu, el brazo político de ETA, y les entregan la alcaldía de Pamplona. Estos son los socios de Pedro Sánchez, el ilegítimo e ilegal ocupada la Moncloa. En sus alegaciones, Asociación Dignidad y Justicia señala a Ortiz como la persona que desvelaba de forma periódica información confidencial sobre acercamientos y progresiones de grado a los presos del entorno de ETA antes del traspaso de competencias al País Vasco. Confidencias a ETA, las confidencias a la izquierda ver chale no se habrían limitado a acercamientos y progresiones de grado de los presos. También habría involucrado a las víctimas de la banda terrorista al revelar la estrategia procesal de, al menos, una de ellas, Daniel Portero, que solicitó en diciembre que investigara el caso por una clara vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Su padre fue asesinado por ETA en el año 2000. Pero no queda aquí la infamia del gobierno de España. No solo apoyan a los terroristas nacionales, también a los de otros países. La ministra Sir Arrego participó en la marcha pro-Palestina organizada por terroristas. La representante del gobierno marchó con representantes del FPLP, organización considerada terrorista por la Unión Europea. No sorprende a vida cuenta de que jamás y los UTIES felicitan a Pedro Sánchez. La ministra Sir Arrego participó este sábado en la marcha pro-Palestina liderada por el Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización terrorista, los miembros de la Dirección Federal de Izquierda Unida, junto a otros comunistas, marchó contra Israel de la mano de representantes del FPLP. Aquí no obra la Fiscalía. ¿Sabéis dónde se obra la Fiscalía? Fiscalía pide tres años de prisión para un hombre que calificó la inmigración como una invasión. Opinar sobre la política migratoria de España es delito. Onguietorri sin marchas terroristas no. Y cuando sí que es un delito hay amnistía. ¿Por qué ahora toca hablar del famoso terrorismo bueno del PSOE? Pues mire, hoy se está discutiendo en este momento la Comisión de Justicia, los grupos parlamentarios, pero lo que es cierto es que hemos pactado con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley amnistía dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí, técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Y lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Félix Bolaños miente. No es novedad con este gobierno. La ampliación del terrorismo en la amnistía para blindar a Puigdemont, otra dificultad para el encaje de la norma en Europa. El terrorismo y la malversación son los dos delitos que pueden hacer que la amnistía no pase por el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No solo es que la amnistía no sea acorde a la Constitución, es que al incluir el terrorismo va en contra de la normativa europea, pero Félix Bolaños miente como un bellaco, que es la especialidad de este gobierno. Miente Sánchez, miente Bolaños, mienten todos. Han hecho de la mentira una forma de hacer política. Y antes de que veamos cómo sus socios de Junts les dejan con el culo al aire, toca ver cómo están analizando con el terrorismo. Pablo Echenique, dos puntos. El independentismo es terrorismo. Futuro vegetal es terrorismo. La UNRWA es terrorismo. El lanzamiento de sopa contra vitrinas es terrorismo. Cuidado, no vaya a ser que la doctrina García Castellón acabe convirtiendo la palabra terrorismo en sinónimo de cosas que no me gustan. Y lo dice quien llama terrorismo monetario una subida de tipos de interés del 0,25%. Pero él habla de independentismo para intentar hacernos creer que estamos locos, hacernos gaslighting, como si cuando hablamos de terrorismo nos refiramos a aquellas personas que fueron a votar al referéndum ilegal. Y aquí podríamos hablar de desobediencia a la autoridad o de incumplir órdenes judiciales. Pero es que no nos estamos refiriendo a esos casos concretos. Nos referimos a secuestrar el aeropuerto del Prat, a pedrear a la policía, a lanzar cócteles, quemar contenedores y, por supuesto, a casos como este. Los CDR fabricaron detonadores eléctricos para explosionar bombas a distancia. La Guardia Civil encontró varios iniciadores artesanales con cables eléctricos que habrían permitido a los radicales procesados por terrorismo accionar explosivos sin ser descubiertos. ¿Eso qué es Echenique? ¿Me puedes explicar qué narices es eso? Pues para bolaños, terrorismo bueno. Los de futuro vegetal son los sinvergüenzas que cortaron la M30, la UNRWA, es un grupo de la ONU que colaboró con los terroristas de Hamas cuando se produjeron los ataques a Israel, y la razón por la que te parece bien Echenique es porque crees que el fin justifica los medios, y cuando la causa es loable acorde a tu moral, simpatizas con ella incluso aunque eso suponga dañar a la sociedad. Igual deberías replantearte quiénes son tus aliados, o mejor no porque tú eres de la misma catadura que ellos. Y ahora vamos a ver a Pedro Sánchez mentir por enésima vez y ser desmentido por Laura Borrás. Pedro Sánchez en la vanguardia intentando colarnos un día más que la amnistía es para lograr la concordia, y media hora después sale Laura Borrás a decir que su único objetivo para mantener a Pedro Sánchez en la poltrona es conseguir la independencia que nadie más le daría. Las cortinas de humo les duran cada vez menos. Y a pesar de admitir que van a reincidir, no solo les indultan, sino que además les amnistían. Y con la amnistía no solo están haciendo como que aquello no ocurrió, están dando a entender que los jueces que cumplieron con su deber se equivocaron. Están intentando dar a entender que estos políticos hicieron bien en saltarse la ley y que son los jueces los que prevaricaron y cometieron la UFAR. Están legitimando abrir comisiones contra los jueces que hicieron su trabajo. Que la ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española, que demuestra a mi juicio genuinamente los principios y los valores de nuestra Constitución, que son las de superar desde la política crisis políticas, como fue esta. Lo dice el que apoyó el 155 y afirmaba que iba a traer a Puigdemont para obligarla a cumplir condena. Pero no mintió, cambió de opinión, mentir es un juicio moral. Y ahora vamos a ver cómo Laura Borrás no solo le desmiente, sino que además afirma que su objetivo sigue siendo declarar la independencia. Al igual que cuando de forma unilateral la declararon, rompiendo la convivencia pacífica de Cataluña, enfrentando a familias y demostrándonos que los políticos están por encima de las leyes que ellos mismos redactan. Pero que redactan contra nosotros, el pueblo. La democracia española es francamente débil, como estamos viendo, por las ingerencias. Desde Junts por Cataluña el que hemos volido siempre no es la gobernabilidad de l'Estat espanyol. Nosotros tenemos un proyecto para la independencia del nuestro país. Y el problema es que las bofetadas se las dan a Pedro Sánchez, pero las recibimos nosotros. El agravio es para aquellos catalanes que se sienten españoles y para el resto de españoles que vemos como una minoría que únicamente obtuvo cinco escaños en el Congreso más los dos que le regaló el PSOE, deciden la gobernabilidad de todo el país. Y además tienen la osadía de llamarle a eso democracia. Democracia es justo lo contrario. Pero saben que Moncloa y Atrincherado uno ocupa que con tal de permanecer en el poder es capaz de vender España a pedacitos. Es capaz de endeudarnos, de destruir todo nuestro patrimonio, todo nuestro pasado histórico, todo el legado que nos han cedido nuestros antepasados por su interés personal. Un mitómano que no tiene reparos en filtrar la información a Tarras con tal de gobernar. Un mitómano que no duda en perdonar a delincuentes y perseguir a los jueces que les persiguen con tal de poder seguir montado en el falcón. Un auténtico sinvergüenza que no es el presidente de este país, pues su gobierno es ilegítimo e ilegal y que utiliza la fiscalía, la fiscalía de quien depende pues ya está, para perseguir a cualquier disidente que se atreva a plantarle cara. Un tipejo que no solo está depauperando nuestra economía, sino que está socavando los pilares de la democracia. Y no solo eso, está cargándose la credibilidad de los poderes públicos. Empleando la fiscalía a su antojo y televisión española para darle trabajo a pro de Tarras después de que la repulsa social le cueste que sus patrocinadores dejen de apoyarla. Un tipo que no duda en pisotear la memoria de las víctimas de ETA con tal de seguir agradando a sus socios y que no le dejen caer. Y es que no basta con que caiga, hay que sentar a este tío en un banquillo. Hay que sentarle en un banquillo porque es la mayor calamidad que ha pasado por este país. Al igual que el caballo de Atila, por donde pasa no crece la hierba. Es un tipo que nos está enemistando con todos nuestros aliados tradicionales por reírle las gracias a los terroristas patrios y los de otros países. No es un presidente, es la triada oscura. Psicópata, maquiavélico y narcisista.